Soy José Luis Bimbela, doctor en psicología y profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública. El pasado 8 de abril murió mi padre. No voy a hablar del duelo, voy a hablar del amor. Pude hablar a mi padre porque le perdoné. En su tiempo y en su país, España, no existía la gestión de emociones ni la empatía ni todas esas maravillas psicosociales educativas que ahora explicamos en cursos y conferencias. Él hizo lo que pudo, lo que supo, a veces lo que le dejaron. Trabajó, trabajó y trabajó y sé que se esforzó. Nunca olvidaré sus correcciones a las sumas y restas que yo le dejaba por las noches para que me las repasase. Cuando yo amanecía, él ya no estaba. Sus comentarios sí, y su letra perfecta también. Cómo me fortalecía ver esa esmerada caligrafía, tan segura, tan cierta, tan infalible. Pese a las fuertes presiones del entorno, familiares y amigos, lo sé, me dejaste ser libre y me acogiste tras algunos contratiempos amorosos. Nunca te lo agradecí suficiente. Y por fin, cuando fuiste abuelo, sacaste tu mejor versión. Un ser humano distinto, nuevo y deslumbrante, feliz y cariñoso, alegre y sonriente. Te liberaste. Fueron tus mejores años. Y nos contaste por fin tu verdadera historia. Y comprendimos, y perdonamos, y valoramos, y nos amamos aún más. Y mejoramos de forma asombrosa la cantidad y calidad de la relación. Y finalmente, conseguiste disfrutar, en los últimos años, de nuestros cuidados y de nuestros mimos, caricias y besos incluidos. Y te has ido en paz, calmado y sereno, y amado, muy amado. Gracias, papá.